Hola, si no me conoces yo soy Will y en este canal te hablo acerca de mi vida El día de hoy es un video diferente, si estás suscrito a este canal sabes que este tipo de video es un video diferente Porque usualmente te muestro mi vida en mi casa, pero fíjate que me ha pasado nada interesante últimamente Y aquí tenemos que producir, y últimamente he estado leyendo muchas cosas acerca de datos curiosos de Chile O cosas que hayan pasado en Chile que no tienen explicación a mi, mira este tema me interesa Así que el día de hoy, en el video de hoy, te voy a contar tres cosas que me volaron la cabeza Que han pasado aquí en Chile y que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de explicación Así que por favor ponte cómodo, búscate algo para comer y aquí echemos el chisme Adicional, si tú no estás suscrito a este canal, por favor te pido que te suscribas en el botón de allá abajo Estoy muy cerca, pero realmente muy cerca de llegar a 24.300 suscriptores Será que por favor podemos llegar a esa meta, es muy difícil, no lo creo que sea tan difícil Así que por favor si no estás suscrito, chequea y suscríbete, ya está, ya está, ya está Así que comencemos Mira, el día de hoy amaneció soleado, súper lindo, yo salí al parque a caminar, yo no sé qué Y ahora mira cómo está Bueno, el primer caso que me dejó flipando, ustedes conocen el caso Roswell O sea, el caso Roswell en Nuevo México, en Estados Unidos Donde supuestamente cayó una nave espacial con alienígenas adentro Y el gobierno de los Estados Unidos lo cubrió todo Bueno, hay ese caso pero versión chilena, así está el caso Roswell chileno Y esto ocurrió en Paiwano, en febrero de 1978, en los años 70 Pues te cuento que de un momento a otro apareció en el cielo una nave, una cuestión Iba volando erráticamente, la gente lo vio y dijo que locura, que es eso Y después esa nave se estrelló en los Andes y se escuchó una cuestión, una explosión Y la gente, que locura, que está pasando, que es eso La gente lo vio, la gente lo observó ¿Y qué pasó a continuación? Pues te cuento, llegó de la nada el gobierno de Chile Si llegó el gobierno, llegaron los militares y empezaron a tapar todo eso Y empezaron a borrar memoria a la gente No mentira, no como los hombres negros Pero supuestamente si llegó el gobierno, yo no sé que como a ver Nadie se pudiera acercar, las personas que querían llegar hasta el lugar en la montaña Los devolvían, así como un caso del área 51 Que tú no puedes pasar y que según te detienen, igualito O sea, así mismo pasó Luego llegó la prensa, porque si la prensa llegó a ver que lo que pasaba Empezó a entrevistar gente Y bueno, claro, aquí todo el mundo vio algo completamente diferente Unas personas dijeron que vieron como un tipo de platillo volador Otras personas dijeron que vieron como un tipo de avión en llamas que se estrelló Y otras personas dijeron que hasta vieron cuando la nave se estrelló Y que vio un alien muerto Voló un auto con su rayo láser Y dijeron de todo Entonces para saber lo que pasó, no se sabe hasta el día de hoy No se sabe lo que pasó, el gobierno nunca ha dicho nada de eso Hay gente que dice que quizás en la teoría con más credibilidad Es que era una nave experimental militar Es lo más probable Y entonces por eso tanto misterio y tanta cosa Es lo más probable que haya sido Aunque quizás también fue un extraterrestre Quién sabe quién soy yo para decir que no fue un extraterrestre Bueno, eso me pareció muy interesante porque qué locura Igual aquí en Chile es común ver cosas así como en el cielo, extraterrestres y eso Y yo mismo, mira, yo a mí me gustan todos estos temas paranormales y de extraterrestres Y de toda la cosa Pero yo no creo mucho en casi nada de esto Pasaron dos oportunidades que he visto Yo con mis ojos cosas que no sé cómo explicar Y te las voy a contar rápidamente Una vez yo estaba en el otro departamento Y tenía una ventana que iba así igual hacia el cielo Un día yo estaba acostado, sí Y entonces estoy viendo Y usualmente por la contaminación lumínica No se ven muchas estrellas Y yo vi una estrella Pero muy pum Brillante Y que apareció de la nada Así pum Yo a X, no sé Se despejó Apareció esa estrella Luego apareció otra Pum Abajo Y luego yo me les quedo viendo Porque fue como raro que esas estrellas hayan aparecido de la nada Esas estrellas se empezaron a mover como en círculo Te lo juro Te lo juro Y yo ahí quedé como Como confundido Como que yo dudé de mis mismos ojos Yo dudé de lo que yo estaba viendo Yo quedé como ¿Qué es eso? No entiendo Entonces las estrellas se empezaron a mover Y empezaron a hacer círculos Dos estrellas estaban bailando Y yo quedé ¿Qué? Y luego esas estrellas como que Como que se apagaron Se fueron No sé Y el cielo volvió a quedar Así Y yo quedé como ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? O sea Y mira Hasta el día de hoy yo no sé qué fue lo que vi Pasamos al siguiente El siguiente tiene algo que ver con esto Y pasó también en Chile Pero esta vez pasó en Santiago En la comuna de Maipú Pero esta vez pasó en 1998 Y fue en enero Mira aquí Hay algo parecido Es que las cosas O estos casos Que les estoy contando el día de hoy Pasaron en verano ¿Tendrá algo que ver? No lo sé Pero pasaron en verano Es extraño eso Bueno entonces en Maipú Había una gente celebrando un cumpleaños Chévere Era verano Era aproximadamente las 8 de la tarde Como ahora ¿Y qué pasó? Pues de la nada La gente empezó a ver en el cielo Figuras negras Varias figuras negras en el cielo Pero eran como personas Eran como personas Entonces dijeron Ah mira Son paracaidistas ¿Tú has visto alguna vez paracaidistas en el cielo? La gente Tú como que tú ves la forma de la persona ¿Sabes? Entonces dijeron Ah paracaidistas ¿Pero qué pasa? Nos estaban cayendo No estaban cayendo Estaban ahí parados en el cielo O sea Esas personas estaban allí Suspendidas En el aire Y no se movían Y eran como 5 Como 6 Algo así Y eran gente Tío allá arriba flotando ¿Qué está pasando? La gente Y hay pruebas de esto Hay pruebas de esto La gente agarró su cámara Gigante Porque era 1998 Y empezó a grabar Y se ve Estas figuras ahí flotando Que hasta el día de hoy No se sabe Qué fue lo que pasó Porque el gobierno Aquí hay una cuestión Que se encarga de ver este tipo de cosas Investigó los videos Investigó lo que pasó Investigó los relatos Y no tienen explicación No saben qué fue eso Porque eran como personas Igual no eran como que se veían Sino era como Era como una figura humanoide ¿Sabes? Como que se veía que era cabeza Hombro, torso Y pies Así ¿Sabes? Pero eran como oscuras Las figuras Le estoy poniendo el video Para que lo veas Mira, explícame tú eso Nada O sea, no tiene explicación O sea, la gente estaba flotando allí ¿Quiénes eran? ¿Brujas? No lo sabemos hasta el día de hoy Entonces es muy interesante Que otra vez ovnis en Chile ¿Qué tienen que ver los ovnis en Chile? Raro Para preguntarse Entonces vamos a pasar ahora Al caso mío favorito Que ya no tiene que ver con aliens Y no tiene que ver más con fantasmas ¿Ok? En lo personal Es como mi tema para normal favorito Entonces, ¿qué pasa? Este caso ya yo lo conté una vez aquí En el canal Porque estos videos Que hago como Referente a casos misteriosos O a fantasmas Y todo este rollo Nadie los ve El año pasado siempre hago como Un especial de Halloween Que este año no voy a hacer Esos videos casi nadie los ve Entonces igual Aquí en este canal Se hace lo que yo diga Y punto Y vamos a hablar sobre La casa embrujada de Kutum ¿Dónde queda Kutum? En el valle del Elqui Al norte de Chile Y esto pasó adivina cuándo En febrero Pero esta vez en 1976 Pero en febrero Otra vez en verano ¿Qué pasa en verano? En verano Hay como una cuestión De dimensiones Para este caso Para mí es muy muy interesante Y sinceramente De verdad Ya fuera de broma Es como interesante Me gustaría saber Qué fue lo que pasó O si realmente Todo lo que pasó Tiene algún tipo de explicación Como alucinación colectiva Algo parecido Bueno Resulta que en esta localidad De Kutum Que ya te dije Que está en el norte De Chile Por si no lo sabes Había una casa Que pertenecía A unos agricultores El señor se llamaba Nicasio Torres Un día El señor Nicasio Torres Salió corriendo muy alterado Hacia la casa de su vecino Y le dijo Están cayendo piedras Del techo Sí Del techo No sobre Sino del techo Hacia adentro de la casa Y el vecino le dice Pero ¿Cómo puede ser eso posible? Le dijo Cálmate Cálmate Tómate un tecito Y vamos a ver lo que pasa Porque cualquiera puede tener Como un brote de repente Una crisis Una cuestión Y estaba viendo cosas Él dijo Cálmate Y vamos a ir para la casa Bueno Se dirigió hacia la casa del amigo Y obviamente no estaba pasando Absolutamente nada No había ningún tipo de piedra No había nada Entonces ellos se quedaron allí Con la familia Como para que se calmen Como para que entren en confianza Vamos a hablar Para cambiar de tema O sea uno le dio sed Y fue al pozo fuera Para buscar agua Para beber Al salir de la casa Él siente que le lanzan Una piedra al hombro Se voltea Y no tiene explicación De quién le lanzó esta piedra Y entonces Ellos se quedaron como extrañados Como Una piedra Es lo que me acaba de decir Mi amigo Mi vecino Que una piedra Una cuestión Se volvieron a quedar en la casa A ver qué pasa Y de la nada Se escucharon tres golpes En la mesa Pa, pa, pa De la nada Ellos quedaron como impactados Porque no sabían Qué estaba pasando Y no solo eso De repente Hay una muñeca Que usaba a la señora Para coser Y ahí clavaba sus agujas La muñeca salió volando De donde estaba Y le cayó a la hija Que la tenía cargada la señora Y de allí salió Volando hacia afuera de la casa Que al día siguiente Descubrieron que esta muñeca Estaba en el granero Que estaba bien retirada de la casa Cómo hubo ese movimiento Ellos no lo saben Una locura Estaba pasando algo extraño En esta casa Vamos ahora con las luces Porque resulta que Durante todo este tiempo Que estaba la cuestión De la casa endemoniada Según la gente Veía alrededor de la casa Como una luz Y no había luz eléctrica En la zona en el momento No había Pero ellos tenían luz Ellos como que brillaban Y no es la manera Que uno quiere brillar en la vida Y esto no fue lo más aterrador de todo Porque un día Llegó un hombre a la casa Mientras estaba la vecina Con la señora Con la esposa de Nicasio Un hombre Que ellos describieron Como un hombre Con traje Y corbata Pálido Y los ojos rojos Que los ojos rojos Era el mismísimo demonio Y estaba preguntando ¿Dónde está Nicasio? Y ella Señor no está Para que usted lo quiere Dígale que nos vemos A las 11 y 55 de la noche En esa montaña Que Y entonces la señora Le decía ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué quiere que mi esposo Vaya con usted para allá? Eh, eh, eh Él sabe para qué Que una locura Un señor a mí se me parece así Que locura ¿Quién es usted, señor? Perseú Bueno, y esto No solo lo vio la señora Varios vecinos Vieron a este señor Alrededor de la casa Lo han visto Lo vieron en varias oportunidades Y esto no es lo más Aterrador de todo Porque si a ti te parece Una persona pálida Con traje Que aparece de la nada Con los ojos rojos No te parece lo suficientemente Aterrador Pues te cuento Que esta persona flotaba Protégeme, señor Con tu espíritu Sí La gente que lo vio Vio que flotaba O sea, que no estaba caminando El señor iba como Que se lo llevaba No el diablo Porque era el mismo O sea, el mismo se estaba llevando O sea, no tiene sentido Pero es que esto me Esta parte me pone como ¿Qué? Fuera de juego Dicen que hubiera una persona así Pero no fue la única persona Que la vio ¿Sabes? Como que varias personas lo vieron Es como extraño, ¿no? Entonces también Las piedras cayendo dentro de la casa Pero el techo no tenía como Agujeros ni nada Esto se hizo famoso Y hasta la prensa lo puso Esto salió en el periódico De la zona Que había una casa embrujada Porque además Por las luces El tipo El señor La cuestión No solo caían piedras También caían huesos ¡Huesos! ¿Me escuchaste bien? ¿Huesos? No sé si de humanos o animales Pero huesos ¿Qué? Una locura Es que hubo muchas personas involucradas ¿Sabes? Una persona cuando te cuenta algo así Tú puedes decir Bueno, no sé Estaba sugestionada Pasó algo Todos podemos pasar por eso Pero varias personas Como raro Bueno, hasta fueron Mediums y cuestiones A ver qué es lo que pasaba en la casa Hacele un exorcismo a esta casa Y hay una historia muy interesante De un medio Y todo esto lo que te estoy relatando Es un reportaje de alguien Un reportaje serio No es como de bromas No, un reportaje serio Y son entrevistas a los involucrados Bueno, esta persona Este medium Empezó a hacer como una sesión espiriquista Con Icasio Los vecinos Y las personas allí Él empezó a ver Y según Él se comunicó con este ente El ente le dijo Que era el abuelo de Icasio Cosa que era mentira Porque él empezaron a hacer preguntas Como Ajá, cuéntame tal Y el tipo no sabía nada Solo decía que era el abuelo Yo dentro de mi poca experiencia En el mundo paranormal Cuando tú ves un fantasma Si es que existe No estás jugando la Ouija Lo que sea Y estás invocando algo Y te dicen Soy tu mamá Esa no es tu mamá Esa no es tu mamá No le creo Ese es el mismísimo diablo Que se está haciendo pasar por tu mamá El tipo decía Que también veía una visión A futuro De que venían unas personas En autos Que eso sí se cumplió Porque de repente Llegaron a su casa Y pum Les tumbaron la puerta Y ganó a los militares Porque recuerden que en esa época Chile estaba en dictadura Y cualquier reunión No autorizada Era sospechosa Entonces llegaron los militares ¿Qué es lo que está pasando acá? Y se los llevaron a todos presos Pero claro A esta gente le tiene más miedo A los militares Que a los fantasmas Porque personas inteligentes ¿Verdad? Entonces también Me hace creerles un poco Entonces algo que me llamó la atención Fuera de juego nuevamente Que dijo esta persona medio En que mira Yo no creo mucho en los medios Pero dijo que Cuando él comenzó La sesión espiritista Eran 13 personas En la casa Pero cuando llegaron Los militares Que fue todo un revuelo Yo no sé Que él volvió a contener En 14 ¿Qué? ¿Quién era la otra persona Que estaba allí? Dios santo Que locura Pasó esto Eso fue como el final de todo Porque después Estas personas Se fueron Tan chatos ya De la situación Y se fueron de esa casa Y nada No le pasó mal Vieron al final Su vida feliz Sacas al día de hoy Ya no está Ya no está de pie Pero quedan muchas incógnitas ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿De verdad? ¿Sabes? Entonces esto sale en el periódico Hay muchas personas involucradas Muchas personas que vieron Muchas personas que pueden dar fe Que vieron las piedras Vieron los huesos Vieron el señor Vieron esto Vieron lo otro Vieron ahhh Vieron una gente flotando ¿Qué? Entonces de verdad Esta historia me flipa Esta historia me encanta Esta historia me fascina No sabes como me encanta Esa historia Quisiera hablar con esta gente Cuénteme ¿Sabes? Quisiera estar allí presente Para hacer lo que pasó Bueno De verdad Esas fueron las historias Que quise contarles Quise transmitirles a ustedes Porque no está de más un video Así que tú puedas escuchar Mientras daba los platos No sé qué Y aquí está el video Para que tú hagas esto Coméntame tú allá abajo ¿Qué piensas de estas tres historias? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Crees en los fantasmas? ¿Crees en los ovnis? ¿No crees en nadie? ¿No crees ni en ti mismo? Como yo Eso sería todo por el video de hoy Ya dejo de hablar tantas estupideces Recuerden suscribirse al canal Por favor Eso es de gran ayuda para mí Y si te gustó También regálame un like Coméntame allá abajo Lo que ya te acabo de decir También recuerda Seguirme en mi Instagram Que siempre está en la caja de descripción Para que tú solo lo toques Y vayas directamente Para que tengamos Una conexión más cercana Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Chau chau